El Departamento de Policía Magdalena Medio, a través de las unidades adscritas al Modelo Nacional de Vilancia Comunitaria por Cuadrantes y las diferentes capacidades institucionales, lograron durante el fin de semana la captura de 16 personas por delitos que van desde el tráfico y porte de estupefacientes, tráfico y porte de armas de juego y acceso carnal. Asimismo, se lograron la incautación de 3.225 dosis de estupefacientes, la inmovilización de tres motocicletas y la incautación de tres armas blancas. La planeación policial, enmarcada en la prevención, nos permitió atender durante el fin de semana un total de 245 llamadas que ingresaron a través de la línea de emergencias 1-2-3 y más de 642 a través de las PDA de los cuadrantes, donde los motivos de policía más requeridos fueron por riñas y alteración de la tranquilidad. Invitamos a todos los ciudadanos del Magdalena Medio a que en el marco de la corresponsabilidad denuncien a través de las líneas de emergencia 1-2-3 y los diferentes números únicos de los cuadrantes, cualquier información oportuna que permita capturar a personas dedicadas a la comisión de actividades delictivas.